¡No, no, 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 no! ¡No! Aguardaba este momento. Me has hecho esperar, Jovena. Por un momento se me pasó por la cabeza que no volvería a tener un enfrentamiento contigo. Has de saber que he apostado todos los recursos del Team Rocket a una sola carta. Y me he preparado bien. El Giovanni que conociste en anteriores ocasiones, palidece comparado con lo que soy ahora. Pero antes de que procedamos a bailar... Permíteme que te presente a Mewtwo, mi gran sueño y pesadilla en estos últimos años de mi vida. No, yo quería acabar el capítulo aquí. Tranquilo, ¿por qué sigues avanzando, Joven? Bueno, parece vaca, ¿no? A ver. Parece que está asustado y debilitado por alguna herida que se hizo al escapar del laboratorio. Aún así, podría desatar unos poderes psíquicos terribles si lo provocamos demasiado. Por suerte, me he asegurado de traer las medidas de seguridad pertinentes. Así que, un mano a mano, ¿verdad? No, 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 no. Jovena, esta vez te desafío. No como líder del Team Rocket. Solo como un entrenador ordinario, sin ningún título en especial, que quiere disfrutar de un buen combate. ¡Ay! Pero no te encueres. No te encueres. Se acaba la serie, ¿eh? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¡Ven a por mí, Jovena! No, no, por favor, déjame, déjame guardar. Entrenador Giovanni te desafía. Percian. No vengo preparado para este combate. Las llamas. Plumerazo. Pégame cinco veces. Siempre me pegas cinco veces tú. Siempre me pegas cinco veces tú. Méralo, míralo. Siempre que me... Bueno, cinco. Bueno, tres, tres. Las llamas. Fede, pégale rico, por favor. Te lo pido. Te lo pido, Fede. Vale. ¿Vas a tirar hiperpoción o algo así? ¿Mordisco? No retrocedas. No retrocedas. Vale. Golpe crítico. Me lleva la que me trajo. Mátalo, 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 mátalo. ¡Bien! ¡Bien, Fede! No venimos preparados para el tipo roca, ¿eh? Que este es este hijo. Tenemos todo, todo en contra del roca. Tiranitar. Ay, Tiranitar ese. Vamos con Wolfie. Wolfie tiene que hacer su juego. Tiene que hacer su juego macabro. Confusión, confusión, confusión. Siniestro. Me lleva la que me trajo. Vale, ejerce presión. Vamos con Rayo Confuso. Terremoto. Wolfie, aguántalo, por favor. Wolfie, 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 Wolfie. Bien. Rayo Confuso. Me va a tirar mordisco cosas de ese estilo, ¿eh? Pero Wolfie está dispuesto a dar la vida el día de hoy. Wolfie está dispuesto a dar su vida el día de hoy. Ay, ay, ay. A ver. Es que si tiran un mordisco no creo que lo aguantemos ni de broma, ¿eh? Todo se juega aquí. Fuego Fato, confúndete, 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 confúndete. Vale, está Wolfie, adiós. Lo lamento, Wolfie. Lo lamento, Wolfie. Lo lamento, Wolfie. Vamos con Zorro. La verdad es que tuve que haber ido con Zorro a lo mejor, ¿eh? Desde un inicio. Está confuso. El legado. El legado, cara Antonio. Soy más rápido seguro. Vale. Zorro, por favor. Zorro, por favor, te lo pido. Revienta ese tiran y te arruinan las esperanzas de vivir un día más. Zorro. A la mitad de vida. Pégate. Pégate. Le bajamos el ataque. Vale, bien, bien. Confúndete. Pégate. Bien, bien. El legado de Wolfie está todavía vivo. En la tormenta de arena a Rezi le pega un poquito a Zorro. Pero soy más rápido. No va a ser hiperpoción. Míralo. Ahí está. Restaurante todo. Eres un cerdo. Un cerdo desgraciado. Que lo sepas. Bendito hijo de tu madre. Giovanni, cara Antonio. Hazle un crítico a Zorro. Por favor, te lo pido. Te lo suplico a Zorro. Un crítico. Un crítico. No, vale. Rojo. De todos modos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sigo siendo más rápido. Sigo siendo más rápido. ¿Vas a ser otra hiperpoción, hijo de tu madre? Míralo. Míralo. ¡Qué cerdo que sos! Estás tentando el crítico Giovanni, cara Antonio, por parte de Zorro. Que puede fallar la cara Antonio, así que Zorro, de momento espléndido. Míralo. Te lo dije, Giovanni. Te lo dije. Estás tentando el crítico de Zorro. Te lo dije. ¿Qué más tienes, hijo mío? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Nidoking. Nidoking es veneno. Me lleva la que me trajo. Me lleva la que... ¿Es que es veneno tierra? A ver, veneno tierra. Veneno tierra. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que no sé si sea veneno tierra. Yo creo que sí que es veneno tierra. Veneno tierra. Vamos con Armstrong. Vamos con Armstrong. Claro, claro, claro. Johey, revisa tus Pokémon. Vale. Armstrong es más fuerte que Nidoking. Más rápido, perdón. Es psíquico. Vale. Revíéntatelo. Revíéntatelo, Armstrong. Por favor, de lo pedo. ¡Vamos! 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 Madre mía. Madre mía. A ver. Vale. A ver. ¿Qué más tienes? Riferior. ¿Este tiene Mega? ¿Este tiene Mega? No. La Mega era de... De Kangashka, ¿no? De este hijo de su madre. Riferior es tierra, rocas y la memoria. No me falla un por cuatro al agüita. Pero... Bueno, si sea por cuatro al agua. Pero Freddy aquí tiene que dejar su vida, ¿eh? Ahora, el Riferior es más rápido que Freddy. Eh... Probablemente no. A ver, yo veo esa cosa, esa cosa enorme. Ni de broma, es más rápido. ¿Hidroariete? Crítico, 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 crítico. Vale, súper efectivo. Aguéntalo. Te va a hacer terremoto taladradora. Es tierra. Freddy puede morir, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Somos más rápidos. ¿Vas a usar... ¿Vas a usar... ¿Vas a usar todo? Lo cambias. Nidoqueen. Vale, es roca. Eh... Viene, 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 viene. Hay que mermar. Hay que mermar, vale. Eh... Ahora viene la pregunta. ¿Soy más rápido que un Nidoqueen? Eh... Freddy puede morir el día de hoy. Yo lo sé. Ya perdimos a... Ya perdimos... Ya perdimos a... A Wolfie, ¿eh? Ya perdimos a Wolfie. ¿Puede ser más rápido? Yo creo que no. Yo creo que no. Se ve muy... Muy... Muy tosco. ¿Hidroaliente? Tierra viva. Es más rápido. Vale, pues nada. Pues nada. Freddy fuera. Freddy fuera. Súper efectivo. Oye, ¿en qué mundo esa cosa va a ser más rápido que un... Bueno, no nos quejemos. Es veneno. Vamos con Astro. La verdad es que pude haber cambiado perfectamente a Astro. Eh... Malo. Estoy cometiendo errores. Lo sé. Vale. Sí, go. Perfecto. Tan fácil que era eso. No se debe ser yo que vale. Ni modo. Y perdimos lo bueno contra... Contra el otro hijo de su madre. Contra Riferior. ¿Qué tenemos contra Riferior? Pues Amstron, ¿no? Amstron estaba a poca vida. Soy más rápido. Así que un psíquico debería debilitarlo. Vale, menos mal. Menos mal, menos mal. ¿Qué más tienes, hijo mío? Kangashkan. Este es el peligroso. Es tipo normal, el bendito Kangashkan. Es tipo normal, el bendito Kangashkan. Creo. Pero es que es Mega Kangashkan. Es Mega Kangashkan. Mi Mega Kangashkan no sé si tenga alguna otra fortaleza, ¿sabes? O sea, digo, algún otro tipo. Vamos con Bat. Bat no es malo porque el normal es poco eficaz contra el normal. Digo, contra el acero. Eh... Nadie volverá a cuestionar la fuerza de Giovanni, el entrenador más fuerte del mundo. Callate, hijo mío. Y me estoy planeando fuertemente meter un campo eléctrico. Un antrotrueno. Un antrotrueno no está mal. ¿Vale? ¿Mega Kangashkan? Va a pegar dos veces. Cuidado. Terremoto. Tiene terremoto y soy acero. No me la puedo creer. Bat, 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 bat. Vale, evita que yo. Evita, vale, evita, evita, evita. Tiene robustez. No, ¿cómo? Pega al otro. Pega al otro. Pega al otro. Pega a su otro, hijo. Estamos fuera, eh. Estamos totalmente fuera. Estamos totalmente fuera. Soy más rápido, pero el psíquico no lo va a reventar ni de broma. Puño trueno. Vale, lo aguantamos, lo aguantamos. ¿No, Armstrong? Armstrong, Armstrong. Vale. Y pega al otro hijo de su madre. ¡Y me paraliza! ¿Pero tú de quién? Hijo de tu madre. Tiene sincronía, vale. Soy más rápido. ¿Te vas a paralizar? ¿Te vas a paralizar? ¿Te vas a paralizar? ¿Te vas a paralizar? Puedo meter un restaurar todo. Pero un psíquico lo mata. Sin lugar a duda. No te paralices. Si se paraliza, si se paraliza cadabra a la Kazan, perdimos el hardlock, ¿vale? Lo perdimos. No te paralices. No te paralices. Bueno, es que paralizado la velocidad me baja, pero yo era más rápido y él también está paralizado. Psíquico. Vale. Vale, mátalo, 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 mátalo. Bien. 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 Este combate, si lo hubiese preparado, si no hubiese seguido avanzando, podría haberlo estudiado y hacerlo mejor. Yo creo que lo podría hacer mucho mejor, ¿eh? Me has dado una gran cura de humildad. Eso lo reconozco. ¿Qué debería hacer ahora el gran Giovanni? Lo he apostado todo a esta operación. Yo ya no he obtenido. Vale, no me importa un blend de los PokéDólares. Eh, ¿he perdido? ¿Todo acaba aquí? Después de haber dedicado toda mi vida al Team Rocket, hasta el punto de sacrificar mi vida personal y de incluso abandonar a mi familia. El destino a veces nos reserva... Nos reserva promas muy crueles. ¿Qué debería hacer ahora? ¡Ojo! ¿What the fuck me atrapó? ¿Pero qué? ¡Ay, está la araña de esta porquería! Espero haber llegado a tiempo, jefe Giovanni. La sede de mi aliados es prácticamente irrompible. ¡Yo! ¿Cómo te llamas, hijo? Mi nombre es Protón. ¿Ojito? Trabajo para la causa del Team Rocket con toda la convicción de mi corazón desde hace tiempo. De acuerdo, Protón. ¡Has hecho un gran trabajo! Puedes retirarte. Resolveré esto a solas. ¡Ay, no puede ser! De verdad que lo lamento muchísimo, Johanna. Pensé que podría aceptar la derrota con honorabilidad y deportividad, pero... No puedo. He ido demasiado lejos y tengo que llegar a la meta a toda costa. Me deja un sabor agridulce que nuestro enfrentamiento tenga un final así. Voy por Mewtwo, no me la creo. Terminamos con los trámites cuanto antes, entonces. Mewtwo, ¡entra dentro de la Master Ball! No, no puede ser. Giovanni ha capturado a Mewtwo. Hecho está. El poder del Pokémon más fuerte del mundo está bajo mi control. Tengo que liberarte... Librarme de ti, Johanna. Aunque sea lo más mezquino que haré en toda mi vida. ¡Me va a matar! ¿Te imaginas? ¿What the fuck sí lo va a hacer? Créeme, esto me va a perseguir toda mi vida. Aunque alcance el éxito en mis planes, el espectro de cómo traicionar a una fuerte y honorable rival no dejará de atormentarme. Siempre tendrás un lugar en mis recuerdos. Orgullosa entrenadora. Y ahora sí se quita la camisa. Ay, 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 espérate, espérate. Mewtwo, ¡utiliza onda mental! ¡Oh, un pilloto me salva! ¿A qué está pasando? ¿Y ahora qué? ¡Ah, que llega! ¡Que llega Gerard! ¡Que llega Gerard! Siento haber tardado tanto, Johanna. La zona se ha infestado de rockets. En estos momentos, Rojo está ayudando a contenerlos junto al señor Lance. Me temo que hoy tendrás que hacer una excepción por segunda vez. ¡Tenemos que combatir juntos para detener a este monstruo! ¡Vaya! ¡Qué gran crecimiento personal por tu parte, Segundón! ¿Y qué pasa con todo eso de derrotarme sin ayuda? Así no podrás demostrar que eres el más fuerte. ¡No, mientras yo siga existiendo! ¡Cállate, maleante! Tú no eres rival digno ni un obstáculo que debas superar para progresar como entrenador. Solo eres una amenaza que hay que depurar cuando antes de este mundo. ¡Qué contradictorio! A pesar de que pareces haber madurado, tu ego ha crecido mucho. Voy a mostraros algo maravilloso, héroes salvadores de la humanidad. ¡Activando protocolo poder definitivo! ¿Qué va a hacer? ¡Ay, que le puse una armadura! ¡No, ya, ya! ¡Este huevo me va a matar! ¿Qué le ha hecho ahora a ese Pokémon? Esta armadura de batalla se desarrolló gracias al beneficio que obtuvo robando fósiles en el MT Moon. No solo manteniendo los poderes psíquicos de Mewtwo controlados, sino que también los concentra en objetivos de combate. Digamos que he activado su modo combate, Pokémon. ¡Ay, ay! No tenemos ningún miedo. ¡Vamos! ¡Lanza esa abominación contra nosotros! ¡La haremos frente! Yo ni tengo a los Pokémon curados, hijo de tu madre. Espero que me hayan curado, ¿eh? A ver, Mewtwo. ¿Qué tengo? Bueno, ¿tengo a Fede? Fede sobrevivió, sí, ¿verdad? Vale. Y... Bueno, ya te digo yo que esto pinta para fin de serie, ¿eh? ¿Lanza llamas? ¿A Mewtwo? ¡Onda mental! A Fede. Bueno, adiós, Fede. ¡Uno de vida! ¿Onda Ignea? ¡Madre mía! ¡Pingyoto, cómo fallas! Vale, ¿lanza llamas? ¿Cómo? ¿Eso fue un crítico? ¡Nivel 70! Chicos, estamos viendo el final de la serie. ¿Protección? ¡Me provo! ¿Cómo voy a ganarles, hija de su madre? Vale, Fede se está protegiendo. Vale, ¿pingyoto te ajo aéreo? Oye, en verdad. En verdad, ¿cómo? ¿Protección? Vale, no vuelve a acertar. No vuelve a acertar. Vuelve a acertar. ¿Por qué me pegas a mí? ¡Pégale, pingyoto! Vale, ¿onda Ignea? ¡Quémalo, quémalo, quémalo, quémalo! ¡No! Ay, ya no sé qué va a pasar. Ya no voy, ni de broma me vuelvo a proteger. ¡Ay, sí me vuelvo a proteger! ¡Increíble la suerte! Vale, pégale al pilloto. Bien, 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 bien. ¿Bien? ¿Te ajo aéreo? ¡Pilloto, cárgatelo! ¡Cárgatelo, pilloto! ¡Cárgatelo, pilloto! Ya, vamos a cambiar, vamos a cambiar. ¿Quién murió? ¿Quién murió? A ver, murió Bat, murió Wolfie y murió Freddy, ¿no? Porque eso no los puedo sacar, claro. Vamos con Armstrong. Es psíquico. Entonces, a ver, los ataques psíquicos no tendrían por qué pegarle tanto. Esfera Ural. Bueno, si tiene esfera Ural, ¿qué quieres que te diga? A ver, ¿no es muy efectivo? ¿Bozarrón? Vale, el pilloto de momento cargando con la quemadora, ¿eh? Con la quemadora esa. ¿Brillo mágico? ¿El hada le pega al psíquico? Ni de broma, ¿no? A ver. Hay que tener cuidado de no usar Pokémon que ya estén muertos. Porque soy tonto y posiblemente lo saque. Tengo... A ver, el hada ni de broma es débil contra el siniestro. Pero es que ni de bendita broma. Bueno, pues nada. Vamos con psíquico. Pues yo qué sé. ¿Bola sombra? ¿A quién? Bueno, me va a matar, ¿eh? Bueno, adiós. Adiós. Cadabra. Adiós, cadabra. Pues se va a morir. A menos que no creo que lo cure, ¿no? Voy a cambiar de Pokémon, evidentemente. ¿Quién me queda vivo? Zoro. Zoro es el único que me queda vivo y Fede. Pero Fede está un pedo, ¿sabes? Se puede acabar la serie el día de hoy, ¿eh? A ver, Shiny. Sé que llegaste. Mira, ¿tenemos triturar? Tenemos triturar. Onda mental. ¿Zoro? ¿Lo aguantas? No serás capaz, ¿no? Vale, lo aguanta, bozarro. Creo que muere, ¿eh? Creo que muere. Bueno, menos mal, menos mal, menos mal. Bueno, nos quedamos con Zoro. ¿Con Fede? Y ya está. Terrible. Ya suéltame, Pokémon, por favor. Nota del juego. Este combate no se tiene en cuenta en el reto Nuzlocke. A ver, si lo dice el juego, no voy a ser yo, no voy a ser yo quien no lo acepte. ¿Qué quiere que te diga? No voy a ser yo quien no lo acepte. Ni de broma. Yo lo acepto. Entonces, pero sí me gustaría saber a qué se refiere. A ver, ¿este combate el del Mewtwo o todo el combate de Giovanni? Porque si es todo el combate de Giovanni, tengo a todos vivos, ¿sabes? Si es solo este combate. Vale, claro. Yo diría que es solo este combate, ¿no? Este combate no se tiene en cuenta en el reto Nuzlocke. Pero combate, ¿qué? Combate, ¿qué? Este combate. Vale, vamos a tomarlo en cuenta como este combate. No creo que abarque todo el combate contra Giovanni, ni de broma. Pero me alegro. Por lo menos tenemos a Cadabra, a Fede y a Zoro, ¿vale? Que Fede está aguantando lo que no está escrito. Aún con todo el poder que había conseguido, he vuelto a perder. Mewtwo se ha liberado del control de la armadura. Y se va. Ni el control de la Master Ball es suficiente para retenerle. Es curiosa la naturaleza de los Pokémon. Nunca lograrás dominarlos del todo si no te ganas su respeto primero. ¡A buenas horas aprendes esa valiosa lección! ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Te vas a entregar a la justicia de una vez o quieres intentar otra tontería? Puesto que no he estado a la altura de las circunstancias, no soy digno de dirigir nada ni a nadie. Por tanto, declaro que en este mismo instante, la disolución total del Team Rocket. Tras sus 150 años de historia, esta organización llega a su fin. Y en cuanto a lo de entregarme a la justicia, ¡Cáspita! ¡Me he perdido toda la acción! Aunque eso no importa ahora. Giovanni, quedas detenido en nombre del alto mando y de la ley de canto. Justo iba a aclarar ese punto. No tengo ningún problema en acompañarte, campeón Lance, pero sería deshonesto no advertirte de algo primero. Es inútil procesarme. Tengo a gran parte de la justicia comprada, además de otros recursos. Si de verdad queréis hacerlos de mí, acabad conmigo aquí y ahora. De lo contrario, no tardaré en escapar. Y aunque mis días frente al Team Rocket han terminado, entregaré mis días al ostracismo y a la meditación. No me calientes más la cabeza. Anda, llevo un día muy ajetreado. Ya veremos si te escapas o no, pero aquí las cosas se van a hacer a la manera legal y ordenada. Acompáñame. Siento no haberlos echado una mano con este combate. Nos estaban invadiendo, recluta Rocket. Parecía una plaga. No te preocupes, estamos bien. De hecho, nos sentimos mejor que nunca. ¿Verdad que sí, lluena? No puedo más. Yo sinceramente no puedo más. No puedo más. Creo que ya es hora de regresar con mi abuelo. Salgamos de aquí. Ya, por favor. Giovanni no tardaría en escapar de la justicia, tal y como había dicho en su amenaza. El infame Team Rocket, aunque maltrecho y despedazado, no había dicho aún su última palabra. Pero eso es una historia para otro momento. Lo importante es que el mundo Pokémon había sido salvado por los tres jóvenes discípulos del profesor Oak. Además, la liga Pokémon no tardaría en celebrarse. Joena, quería darte un regalo antes de volver al laboratorio de Pueblo Paleta. Se lo he entregado también a los otros dos. Considerar un reconocimiento por vuestro mérito como entrenadores Pokémon. Equipo de escalada. Madre mía, 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 esa estupa que quiere esta porquería. Sí, sí, hijo mío, ya no quiero saber nada. Incluso puedes que encuentres Pokémon muy, pero que muy especiales y sabes dónde buscar. Evidentemente, sé que te las apañarás, sé que te la podrás apañar sin el menor reparo. Tu último gimnasio se encuentra en ciudad verde. Ha reabierto sus puertas. Yo estaré en Pueblo Paleta para lo que necesites, ¿de acuerdo? Ánimo con vuestra recta final hacia la liga Pokémon. Bueno, pues... A ver, yo siento que podría haber jugado mejor contra Giovanni si no hubiese peleado de una. A lo mejor un cambio de equipo, un cambio de... Pues sí, eso, para prepararme. Pero bueno, Pokémon muertos, a priori el día de hoy, fue Magneson, que la verdad es que el día de hoy... Hoy debutó y hoy fue clave, pero hoy murió. Por tontería, sí, no recordé que también pegaba el bendito porquería esa. Freddy también falleció el día de hoy. Y el queridísimo, el queridísimo Wolfie también ha muerto el día de hoy, ¿vale? Wolfie, Pokémon clave en sus momentos, salvador de lo que en otros. Incluso el día de hoy podemos decir que gracias a su confusión salvó el Nuzloc, ¿vale? La caja de los muertos le queda una sola vacante para, pues eso, para llenarse. Tenemos a Fede, a Armstrong, que murió, pero el mismo juego nos dijo que no contaba, entonces yo le voy a querer el juego. Y tenemos a Zeke. Bueno, tenemos... Hay que ver qué puede ser interesante. De momento yo creo que Zeke regresa al equipo, evidentemente. Tenemos también a... Bueno, pues a Grisnar, también puede ser interesante. Siniestruada es una combinación interesante, ya que, bueno, el hada es fuerte contra el siniestruado, pero siendo siniestro, pues como que se le da igual. A Black también podría ser interesante. Pero es psíquico normal. Psíquico, bicho. Tenemos mucha cosa, siniestro. Bueno, hay que ver cómo vamos a conformar el nuevo equipo. De momento nos quedamos así. Voy a partir este capítulo en dos. Así que... Bueno, no leeré comentarios en este capítulo, evidentemente. En la segunda mitad. Pero bueno, espero les haya gustado, les haya entrenado. Y nos vemos en un siguiente episodio con más Pokémon Daniel. No olviden dejarse el like, un comentario, una suscripción. Y hasta la próxima.